Atención, información de carácter urgente a esta hora de la tarde en el departamento de Zacatepeque, en el kilómetro 46 de la ruta interamericana, un bus extraurbano que cubre la ruta del occidente del país hacia la ciudad capital, ha caído a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad, varias personas heridas y cinco personas que han perdido la vida en este trágico y lamentable incidente, en donde un bus de los transportes que cubre la ruta del occidente hacia el departamento de Guatemala ha caído en dicho barranco. Podemos observar en estos momentos que bomberos municipales departamentales ya han logrado rescatar dentro de los hierros retorcidos a dos personas quienes lamentablemente han perdido la vida. Nos estará ampliando esta información el portavoz oficial Mario Ucum de Bomberos Municipales Departamentales. Oficial, estamos en vivo para Radio Sonora. Adelante. Sí, para informarle a Bomberos Municipales Departamentales, estamos ubicados a la altura del kilómetro 46 de la ruta interamericana, vía que conduce de occidente hacia la ciudad capital, donde un bus de transporte público ha caído a un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad. Bomberos Municipales Departamentales, tras varias llamadas, regresadas a nuestro número de emergencias, 1554, destacan varias unidades de los departamentos de Zacatepeque, Sismaltenango. A la llegada de nuestro personal, pues, inician los trabajos para poder rescatar a varias personas quienes viajaban a bordo de un bus de los transportes San Adrián, el cual, pues, cayó, como mencionamos, a este barranco. Desafortunadamente, acá en el lugar se reportan personas fallecidas, un aproximado de cinco. Dos de ellas se encuentran en el interior del bus y tres más en el exterior. Hasta el momento se desconocen las edades y nombres de la persona, pero, sin embargo, ya se han coordinado elementos de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Cabe mencionar que Bomberos Municipales Departamentales trasladaban a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango un aproximado de 20 personas serias, muchos de ellos en estado delicado. Pero, sin embargo, como mencionamos, se hizo el trabajo acá en el lugar y, pues, como mencionamos, ya se están en espera de las autoridades correspondientes. Oficial Mario, con respecto al piloto y al ayudante, ¿qué se sabe de ellos? ¿Sobrevivieron a este percance vial o son las personas que han quedado fallecidas en este sector? Hasta el momento reconocemos el dato. Yo presumo que por la gravedad del percance y a como quedó el bus, pues, se encuentran entre las personas heridas. Derivado que, como mencionamos, el bus cae en una hondonada, aproximado a un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad, la cual, como usted puede ver, el bus presenta daños severos en su estructura. Como mencionamos, lamentablemente, no sabemos si las personas, tanto el ayudante y el piloto del bus, se encuentran entre las personas heridas o bien fallecidas. ¿Cuántos elementos bomberiles están trabajando arduamente en este lugar, Oficial Mario? Sí, se ha coordinado aproximadamente de unas 10 estaciones. Estamos hablando que estamos hablando acá con unas 50 bomberos, 50 trabajando, atendiendo a las personas heridas. Y bien, las personas que se encuentran acá todavía laburando para verificar si alguna persona ha quedado de abajo del bus, ya que el bus cae a una altura bastante grande. Algunas personas salen expulsadas. Gracias, Oficial Mario Pung. Es información de carácter urgente que trasladamos desde el lugar de los hechos a las personas que nos sintonizan a través del 96.9 FM, a través de la radio más escuchada del país. Vamos a tratar de abarcar también a bomberos voluntarios quienes también están realizando una labor de descombramiento en este sector. Conmigo se encuentra el oficial Eugenio Chávez. Oficial, buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Sonora. ¿Qué detalles nos puede brindar al respecto? Hace el momento, sí, aquí estamos verificando bomberos voluntarios que se encuentran en el lugar. Igual como muchas compañías, igual manera. Estamos viendo que el bus colectivo, pues, sube este percance, en este percance vial. Estamos esperando lo que es el autor de correspondiente para darle seguimiento a este caso. ¿Cuántas personas han quedado sin vida en este lugar? No, 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 no. ¿Qué es lo que corresponde ahorita por parte de los elementos bomberiles? ya que observamos que la carrocería ha quedado totalmente destrozada en este río de aguas negras a 40 metros de profundidad, es donde nos encontramos ahorita, oficial Eugenio. Exactamente, ahí estamos, en el lugar que era en la entrada de las flores, el sol, perdón, en este lugar exactamente donde estamos ubicados, y lamentablemente va a que el bus quedó destrozadamente, totalmente, mecánicamente, mecánicamente, supuestamente, este... ¿Aún se desconocen las causas de por qué el piloto perdió el control, si fue impactado por algún camión, algún vehículo pequeño, trató de esquivar, o perdió el control de los frenos? ¿No se tiene conocimiento de eso ahorita oficial? Igualmente no, todavía no, no tenemos ningún dato exacto por qué sucedió este percance. Gracias, oficial Eugenio Chávez, de Bomberos Voluntarios, quienes también están haciendo la labor de descombramiento en este sector y tratar de rescatar a los cuerpos que han quedado atrapados en este lugar. Esto es lo que se vive en estos momentos a través, compañeros, y lo trasladamos a través de la radio de las noticias, es información importante y de carácter urgente. Cinco personas han perdido la vida en un hecho vehicular en donde el piloto de un transporte extraurbano que cubre la ruta de la ciudad capital hacia... del occidente hacia la ciudad capital ha caído a un barranco de 40 metros de profundidad en un río de aguas negras en jurisdicción de Zumpango, Zacatepec. Estaremos ampliando cuando tengamos datos oficiales de las personas fallecidas y de las personas que han sido trasladadas a los diferentes centros asistenciales. Reportó para la radio de las noticias Alex Simuchac con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional.